Bavalao tenía que llevar la hierba y aparte de eso darle coco a Edgún por la noche y entonces con la misma dejaba la hierba ya bendecida. Eso lo perdió el Bavalao. Wow, está bueno eso. Hay orillate que Bavalao está ahí en la sala y no lo llama para presentar. Y el primero que tiene que presentar es el padrino que es de la matanza. Antes que el orillate. Y el orillate no lo hace tampoco. Porque hoy en día hay orillate que porque se dan más o menos un poquito de caracol ya son orillate. El orillate tenemos que consagrarlo nosotros. La ceremonia para que sea orillate. Como a visite. Porque no es el problema de que orillate porque dicen no, yo conozco el caracol. Una pregunta más que en los años 60 se consagraba en orillate. Sí. ¿Sí se consagraba? Sí. Está bien eso. Quiere decir que no es un modernismo. No, no es un modernismo. No, es modernismo. Ah, ya. Está bien. Angelito está consagrado. El que me estaba hablando usted. De regla. Amén, de regla. De regla. De regla. Sion Villalonga decía, Angelito no ha salido ni a la chancleta mía. Porque Angelito, Ogún, ¿qué cosas son los hijos? Angelito dijo, no Angelito, el señor. No es padre. No es padre. No es padre. No es padre. Hablando de padre. No, ya. Eso no sabía. Nada más que te decía, eti, 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 en los rifas de planta, en los... Vaya, dando mano de ifa y cofa. Eti, 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 hija. Mucho respeto para brúdula y eso. De ahí en fuera no nos sacaba de más nada. Porque no te decía más nada. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Yo hago un planta. Y entonces me dicen el planta. No, tiene que hacer el humiero. El humiero. Y entonces con la misma vamos a darle entrada al ifa de mi hijo. Bueno, ¿qué sucedió? Dijo yo. Usted me perdona. Usted es mi padrino. Ya padrino de cuchillo. Porque eso lo dijo mi olugo. Antes de irse. Dice. No, no. Que mira que... Dijo, bueno, ¿y cómo usted no me lo dijo? Cuando yo fui a invitarlo. Para que viniera el planta de mí el día tarde. Dijo, oye a mí. En obesa dice. En obesa dice. Eso fue como en el año 72. En obesa dice. Que todo lo que se empieza. Se termina. Y entonces me sale Gerardo defendiendo. Mire, mayor. Obesa dice que todo lo que se empieza. Gerardo Herrera, ¿sache? O sache. Se termina. Y entonces Angelito tuvo que aceptar. ¿Cómo usted cree que yo voy a hacer el humiero? Voy hoy. Y entonces deja a toda la gente plantada ahí. Ni le di de comer a Rula. Ni le di de... Dijo, no. Eso no es así. O pensar lo dice. Haga la cosa completa. Y si no, no haga nada. Para dar una entrada. Y para dar una entrada. Y ir a dar una entrada a un lugar. Y después regresarse. Entonces a continuar. Sí, a continuar. Las personas esperando. Eso. ¿Sabes lo que me dice el viejo? Pero yo llamé a Gerardo y digo. A Gerardo. Me le da coco a... Al Nangareo. Antes de la doce. Me le da coco a la llengua. Y ponga en la mesa. Que cuando yo llegue. ¿El desayuno? Sí, el desayuno. Que cuando yo llegue. Empezamos con... Con mi fa. Dándole coco a mi fa. Una pregunta, Básquez. ¿Usted compartió con... Con Guillermo Castro alguna vez? ¿En algún momento? Yo no lo conocí. Para que vea lo que son las cosas. Y saqué el nombre de... Ochaude. Y me toca de abuelo. Porque Guillermo Castro. El último que hizo. Fue... Félix Cancio. Que le decían vivir agua. Y entonces. Sacó el guión. Y yo tenía en mi mano de fa. Oragún. ¿Oíste? Y todo el mundo tenía respeto. Hacen a mi fa. Pero que yo bajé a Batalá. Y entonces Batalá me dijo. Que lo podía acertar a él. Para no fallar. Porque es el laje de mi guardia. Y Borubo y Borgesan. Entonces. Fui con él. Y entonces. Tú sabes lo que es. Él me dijo. Voy a sacarte el nombre de Ochaude. Que era el nombre de mi padrino. Y resulta que es. Ochaude. Y. Nieto de. De Guillermo. Pero yo sí conocí a Bruno. El hermano de Guillermo. Que estaba ciego. Y fui. Al velorio de él. Pero no es de Guillermo. Guillermo murió en el año. 63. Tiene buena memoria. Y usted hizo el año 64. Y usted hizo el año 64. Y yo hice. En el año. En el año 63. Ah. En el año 63. Sí. Después que Guillermo partió. Después que partió. Así que fija. Y Ocha. ¿En qué año hace Ocha? ¿Eh? ¿En qué año hace Ocha? ¿Usted en qué año hace Ocha? Dice. Te está preguntando. En el 66. Hiciste Jifa. 63. 63. Hiciste Jifa. 63. Hice Ocha. Oh. Ocha. Ok. Hice Ocha. En el año 1963. 63. Y mi madrina era. Concepción Funes. O Midina. Oja. De la familia de China. De la familia de China. De la familia de China. O Midina. De la familia de China. O Midina. Y en compañía. De una nieta. De O Midina. Que sacó. O Chung. Y por qué. Esa es su mei. En el cuarto de ocho. ¿Eh? Esa fue su mei. Esa fue mi mei. La nieta de O Midina. De O Midina. Que hizo la calidad del córre. Sí. Entonces vamos a decir que fue O Midina. Y la calidad del córre. Entonces. ¿Quién te dice a ti que con la misma? Angelito. Cogió y me metió toda la gente. En el plante que yo tenía. Eh. 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 podido percibir en lo que fue cuando usted se inició a lo que están haciendo hoy en día que se ha perdido que usted pueda percibir chicos se ha perdido la responsabilidad en IFAR ¿por qué? porque se están haciendo cosas que hay quien le dice a usted que le retira el muerto y le pueda hacer IFAR eso sí es modernismo hay quien le dice a usted hay quien le dice a usted en esta forma no, no, no haga el POR te pasamos por IFAR y hay quien estando preso en OCHA ahí con ceremonia de entrada y todo y ha venido Omarito no, el Oturazá Oturazá y los 40 ladrones ha venido y le ha metido al hombre 18 mil pesos dólares por hacerle IFAR y otra falta de respeto que yo conozco yo también que la señora no tenía ni guerrera ni tenía COFAR y él es el que le levanta el IFAR y Omarito lo aceptó pero él aceptó más los 18 mil pesos que el IFAR que hizo ¿qué le parece? y luego después se prestó para el problema del cuchillo eso fue aquí en Miami para el problema del cuchillo le dijo te voy a dar cuchillo dame 7 mil pesos y entonces cuando le sacan yo guerrero y el COFAR de la señora pero como que la señora es Jimauro la hermana hizo yemayá yo me callé porque el hermano que yo le di guerrero allá en Cuba él se hizo así y me dijo Vázquez ¿qué tú crees de esto? yo bueno chico yo no creo nada más que tú no buscas espiritistas que sean espiritistas y los llevas a la casa que ahí te van a decir quién es la de la guardia yo lo sé pero yo no quiero intervenir en esto dile que y cuando montó el muestro montó con la acción de changó y dijo si no le hacen changó esta casa se derrumba y tuvieron que hacerle changó y cuando el hermano el hermano me llama me dice oye changó y yo no sabía pero lo que yo quería que ustedes se convencieran de toda la basura que está haciendo que se está dejando llevar el esposo de tu hermano quiere decir que en esa época se respetaba todo porque fíjate tú siendo avalado estás mandando a buscar espiritistas fíjate en la conclusión que yo estoy sacando entonces que sucede entonces le ponen le quieren le sacan en el cofa ochun porque porque era la que bueno y como tú no le diste cofa antes de hacer ifa y te levantó el ifa eso es pero yo es que el culpo más es al mayor que estaba que estaba haciendo el ifa al mayor al mayor que estaba haciendo el ifa por eso es por lo que viene la degeneración completa de todo lo que es ifa buena pregunta que hiciste empezar no no esa es la idea la idea que queremos es más allá de compartir este momento y gracias por también el hermano de este momento perdona hay otra otra falta también y ahora mismo no lava santo y ya hasta hacemos ifa un buen comentario bueno ven acá si tú no tocas una puerta tú no puedes entrar porque si tú no tienes ifa tú no puedes entrar en un ifa no porque nosotros no lo dejamos otra parte le hace mi fan que cosa conoce el de caracol ahora mismo le sale un esbo pónselo a tal santo esto esto y esto a qué santo se lo pones si tú no tienes hecho santo está bueno este comentario esa es otra parte porque tú le vas a hacer un ifa a una persona que tú no sabes si es montador de muertos o no eso sucedió en San Francisco de Paula le hicieron ifa a una persona y cuando le van a entregar ifa el hombre se monta wow qué cosa es depredio así y no le hicieron un santo ese no ifa directo directo wow ifa el hombre pasa muerto mira chicos la persona que va a pasar para ifa en Ordu ahí no se puede se monta entonces se lo pasa para ifa y según se monta según se montó ahí en Ordu se monta en el tambor ya ese señor no puede pasar y te doy el caso de uno que la hija de la madrina a mi estercita que trabajaba mucho con este con el que se murió como era de los trabajaba con Panchito con Panchito hermano de Manolito hermano de Manolito bueno trabajaba aquí entonces le hizo le hizo le hizo le hizo santo a Isidro Hernández que yo le llevaba los libros a él Isidro Hernández trabajaba en la zapatería que estaba frente a mi casa y cuando él se sentía mal él iba a pasar el muerto en el pasillo de mi casa y el que estaba aquí en la parte de esa en la izquierda estaba para la derecha y yo estaba para la izquierda pero ya siendo sacerdote de Isfa no antes antes de de iniciar en Isfa y aparte de eso en Ocha en Ocha bueno pasaba tranquilino se llamaba el muerto se llamaba el muerto aparte de pasar tranquilino Nombardo que le dijo el padre de Nombardo que le dijo dice no yo te retiro el muerto y vamos a ser tifado y te voy a decir una cosa yo no estoy de acuerdo con eso en primera usted nace con su don usted nace con su don usted nace con su don que potestad tenemos nosotros para retirarle un muerto a una persona que no que pasa muerto está bien sin el barco le hicieron Isfa pero sabe como murió el hombre el cangrejo en la garganta wow ni hablaba ni hablaba ni uno ni hablaba la toma que le parece ahora tiene el otro caso ese fue uno de los que mi madrina le hizo ocho changó con oro para gallú el hombre no pasa no pasa muerto ni nada pero lo único que es el trick el trick el trick el trick no lo va para no lo pasa iba contigo a tomar llevaba el lenguaje tomaba tomaba y ahí mismo dejaba el lenguaje le hicieron Isfa se lo hizo son los muertos los muertos babay yorbe hijo de de que yo mencioné ahorita ¿lo viste? todos esos casos se han dado ¿hasta dónde va a ir? va a seguir el desperdicio ¿hasta dónde? son dos puntos buenos si tú no cumples con el santo no puedes cumplir con Isfa tampoco ah sí porque si usted hace santo y no hace el bo ¿qué cosa ha hecho? no ha hecho el primer año ¿qué cosa ha hecho? yo hice Obatala hice mi esbo de los tres meses meta hice el esbo de tres meses de meta pero también recibí San Lázaro el no cumí y recibí también Morichao ¿comprende? y entonces me adapté a recibir los santos por inspiración porque si usted se pone a recibirlo todo cuando llegue el momento del apuro usted no sabe de quién se va a agarrar otro punto más bueno ¿oy? no se sabe de quién te agarra ahí ahora hay una comparsa ¿oí? ahora fíjate mi padrino muere en en Venezuela mi padrino tenía hecho el batalá con Ochun entonces ¿quién te dice a ti que con la misma él va para allá para Venezuela y está allá en Venezuela pero me iba a traer a a este a a Santo Ramón que hizo Infante que él que hizo Infante que él pero bueno explica ahí que el padrino Félix Cancio salió para España primero sí salió para España antes antes del triunfo ¿no? sí antes del triunfo la revolución ¿no? ¿de dónde va? salió para España después de si yo hice en el 68 y él salió en enero ¿quién le dice a Félix Cancio? Guillermo Guillermo Castro ese fue el último por eso pensé el linaje a nosotros ese es el último que hizo y Guillermo Castro le dijo el padrino en esta forma sin que nadie se ponga bravo oye cuando usted haga su primer IFAS haga salón negro y resulta de que mi padrino nada más que hizo dos IFAS uno blanco y uno prieto en el prieto en el blanco Ortizá Humberto Prieto Homo Batalá entonces lo hizo en enero del 68 y a mí me hizo en en el 8 de diciembre del 1968 antes de yo hacer IFAS hice el bode año el bode año meta de santo lo que le llaman espinardo espinardo o el bode no el bode meta de 8 no el bode meta lo hice rápido cuando cumplí los 3 meses pero antes de pasar pa y fa por agradecimiento por agradecimiento un ebodo del santo y de muerto yo hago ebodo de año comprende y desde el iguano me va saliendo paso pa y fa y estuvo a punto de que el iguano me pusiera tiempo y eso lo hice yo en el 67 entonces cuando mi señora se va a mirar en casa de non huerto con gente que era panadero el cuñado de él como se llamaba carajo bueno fue allá a casa de non huerto y entonces ebodo la dijo que porque desde los 8 años el difunto bolo que tenía hecho chum y tenía hecho y fa era babay yorbe entonces estábamos sentados en el pozo donde mi papá guardaba en la en carro tenía chazando a su papá o a que no mi papá mi papá era yamba del dibujo mi papá no estaba en nada eso lo único que tenía era en la cadena una medalla de la calidad de escopo pero su mamá se tenía hecho santo de manera si mi mamá tenía yamaya como patala entonces quien te dice a ti que yo el nombre de de catalina el nombre de su papá Pedro Vázquez y García le decían Perico el húngaro el húngaro el yamba del dibujo potencia de la vacua en Guanabacoa regla ahí fue el que puso a comer para poder poner vaya inicio esa potencia esa potencia entonces quien te dice a ti que con la misma pase para y entonces para como dice mi padrino porque mi padrino te le hice bajó y fa y entonces en y fa le dijeron oye vas a caer preso y todo mi padrino cayó preso pero mi padrino me dejó el nombre que me iban a poner en el cuchillo ocha un day y Olura lo aceptó cuál era el nombre de Guillermo ocha un day qué cosa si él se lo dio a un prieto digo con los cartuchos qué le parece y vivo orgulloso de que los pocos y fa que he hecho todos han tenido santos pero sabe que en este proceso de y fa cada uno coge su rumbo y yo el que coge su rumbo que lo coge pero yo seguí mi linea el único que está este el de Venezuela y el de Tampa más ninguno porque este que está ahora con Nigeire y todo eso ese le voy a dar un pasecito nada más pero un pasecito que se lo va a sentir porque yo no me puedo morir con eso déjame Catalina ¿en qué año se hizo santo? ¿en qué año se hizo santo Catalina? todavía se hizo santo 18 de enero un día de mi cumpleaños yo lo hice en el 63 y mi mamá lo hizo como en el 65 o 66 y ella murió ahora en el 86 11 de julio de 1986 ¿qué te parece? hace ya bueno en el 86 bueno por eso yo no la conociendo no tú no la conoces yo no la conoces yo si le hayas te conoces que yo se estaba chiquito cuando Catalina único hijo único hijo pero seguí toda la doctrina de mi padre y lo perdí a los 22 años pero si era también hijo de la viuda ¿eh? no no él era y llama no estaba en la masonería y yo me inicié en la masonería en el año 52 wow pero que eso es que resulta de que la logia mía era constantemente militar había coroneles había comandantes había capitanes había tenientes y todo eso ¿el gobierno de antes? el gobierno de Batista yo le voy a decir a ustedes una cosa el gobierno de Batista la primera que le dio el bate a a este a Grau en Grau en Prío y en Batista cuando dio el golpe del 10 de marzo yo bebía bien yo me echaba 600 700 pesos en el borrillo tenía mi oficina de contabilidad y asunto jurídico yo no era cualquiera yo me lo enfrenté a un fiscal ahora con la revolución el que decía yo bueno yo no sé por qué usted me cita aquí ni nada eso y entonces me dice no porque usted votó a fulana de tal entonces le quitó la llave a fulana de tal ella me le entregó y entonces que me dice usted con esta documentación entonces esto no vale o no vale bueno así bueno no voy a limpiar porque esto no sirve no no limpia nada digo bueno y si usted se viera en el caso de que me estoy viendo yo dice no vaya a la reforma urbana y presente un litigio digo ya caído es lo que yo quería entonces se pone para allá y para acá y me deja escribe para allá aquí de aquí para acá firmaba en blanco que hice yo si en el espacio para acá y le firmé así dice ¿por qué usted me hace eso? digo yo no sé si usted me puede poner ahí que me fucile y yo mismo me estoy firmando una pregunta una pregunta religiosa la pregunta que tengo es siempre en los años 60 se llevó a la plaza y a la iglesia siempre se llevó siempre se llevó siempre en esos años siempre se llevó se llevó a la iglesia se llevó a la plaza y alguna santera iba al padrino por lo pronto la mía fue a mi padrino era Pichato fue el que me dio la mano y me dio los y los era como le llaman y los y mi yubón era Jacinto o Veros y los ahí estaba Félix Pulido ¿O Turanico? ¿Félix Pulido o Turanico? ¿O Turanico? sí que era Félix Pulido Pulido Turanico lo hizo a Félix y a Papito Arrieta a Papito Arrieta otro un personaje que él veía mi padrino ¿qué pasa? pero estaba haciéndole a la espalda del padrino y el padrino no lo pudo cerrar Félix Pulido hizo alguno a la espalda pero no lo pudo cerrar al que cerró fue a Pichato y a Beato que ellos no hicieron ninguno entonces ¿qué sucede ante esta situación? que ellos estaban medio bravos porque yo recibí San Lázaro él lo comí pero si a ellos le había dicho a la madrina mire tengas este dinero para darme San Lázaro yo no le podía decir después no tengo que recibir en Arara ¿por qué? porque se corría que Arara era cerrado y que usted no sabía lo que había y entonces yo me tiré por por la hocha y entonces yo estaba medio serio pero eso fueron lo que me enseñaron a mí a descuartizar el animal de cuatro patas eso fueron lo que yo siempre llevaba a todas las matanzas lo que decimos es abrir ahí fue donde usted permitió hacer el abridor ahí fue donde yo pensé empecé abrir y era abridor eso yo tengo una pregunta jamás en la vida maté un animal de cuatro patas sin tener cuchillo porque soy muy respetuoso en todo lo que es la religión porque la religión no es soy sino es respetar lo que usted juró ahora ¿cómo yo voy a jurar el criollo y me voy a meter en lo que yo no conozco? ¿cómo usted va a jurar el criollo lo que se le dice la diáspora el infan criollo es la diáspora que nosotros somos respetuosos y que es lo que nosotros profesamos porque actualmente esa gente son bandoleros porque el ahijado mío estando yo visitando yo la casa de él que es la casa de la madre dormiendo ahí en la casa de la madre él nunca me habló nada de Ifá y era ahijado entonces la falta de respeto por el primer Ifá que hizo la falta de respeto por el cuchillo que recibió y que me entero después como tú lo quieres criollo o nigeriano ese es el que hicieron a la barba ese fue el que hicieron a la barba y ese también no yo me estoy enterando ahora ya no veo que es a la barba de Cuba ese también al ahijado mío que tiene aquí que yo tengo aquí en Tampa que él es el oyubón resulta de que le cobró cuatro mil pesos por darle nigeriano nigeriano sin tener ordua sin tener ordua que fuimos ahora y le dimos ordua que le parece entonces conmigo ¿y dónde le hicieron en la Habana? ¿en la Habana? ah no fue en Nigeria no 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 en la Habana no no a Gamacho le entregaron y va orduo en la Habana si en la Habana en la Habana ok en la Habana ¿cómo le hicieron a la Habana? no entiendo no 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 sé no sé la trayectoria no sé pero que resulta ¿cómo fue eso? no me interesa de que él estaba bastante bien pero resulta de que ahora con este hecho este hecho para esto esto hecho para el otro pero mándame tanto mándame esto mándame esto usted está hablando de su hijado de Cumbedura no de Hidalberto Camacho de Hidalberto Camacho que estaba bien como es criollo sí y ahora casi está en la ruina con el tema de después que le entregaron el baorio sin ordua y muchas cosas que se hacen para entregar eso no se lo hicieron y la palabra secreta que queda entre el padrino y el legado ya te entiendo lo que está hablando entonces que sucede ante esta situación eso es piratería con el padrino y hay que reconocerlo pero esa carta se la voy a mandar a él con toda la mierda que me dio porque eso yo lo tengo ahí lo tengo cerrado con un candadito y a mí que me importa lo que yo tengo ahí cuatro papelitos ahí con eso no, no, no eso no es eso no es otro ¿y cuánto le hicieron pagar para pagar por eso? 700 pesos por un lado no, 600 pesos por un lado y 300 por otro ¿mandarlo para dónde? mandarlo para Nigeria no sé si es el día ya una evolución con algún nigeriano allá o algo así entonces ¿quién te dice a ti que me da 8,500 pesos? yo lo traje yo en dólar de Cuba acá y usted sabe a quién se lo tuve que mandar era para mandárselo a un ahijado que tenía él allá en Miami nieto mismo entonces ¿quién te dice a ti que con la misma lo llamo tres veces y no me responde? entonces llámalo yo tres veces y no me responde yo lo llamo ahí como padrino del ahijado de él entonces el ahijado coge el teléfono y me dice ¿qué me? digo mira toma esto porque me voy a cagar en la madre de este hijo de puta porque yo soy así coge el teléfono Josefina y cogí el teléfono no que mira que eso es mentira que es que entonces la aprovecha y le dice y me dice es que yo deposite el dinero y usted conoce el nigeriano yo no yo no lo conozco dice mira que esta gente son bandoleros mira que coge el dinero mañana yo tenía idea de ir otra vez a Cuba y devolverle el dinero porque yo a ese cabrón no se lo daba él me mataba pero yo no se lo daba ¿por qué? porque luego quedo yo en evidencia y entonces aproveché y no se lo di se lo di a la hija de Josefina que trabajó en un banco y eso fue cuando llegaron los cuatro mil pesos allá en Nigeria yo no conocía al moreno ese ni conocía ni a ella ni conozco nada ¿y cómo es la situación esa que le entrega a usted en La Habana a Isba Ordu nigeriano y que le dice que usted no no fuera a decir nada a eso más o menos sí, él me entregó eso me dio un cuartico ahí que para allá que para acá que esto sacó una procesión y todo ¿ustedes le hicieron y tal? ¿usted sacó algún signo? ¿me sacó algún signo? bueno mira ¿se le entregó se le entregó alguna mano de Ardele cuatro ojos usted por casualidad? no, ¿verdad? no me entregó nada ¿está entendiendo? a su propio padarino entonces ¿qué sucede? que no a su propio padarino él me traicionó lo engaña porque él no sabe nada la parte esa de nigeriano no sabe él no él pensaba que era un orgullo tener bueno también porque si te va bien en el tradicional ok porque no estamos en contra del tradicional al contrario tenemos un fuyo de queso de bien allá si te va bien por ahí ok pero nosotros somos criollos pero pero no pero no no puedes entregarle a tu siglo ayúdano incompleto cuando te cuando te te aconsejó que no te hicieras y fa sin santo de hecho se te hizo y fa te hizo su esposa se te hizo y fa si hizo santo su esposa si hizo y fa después el siglo le hicimos porque él me puso un nido y un bon yo estaba que quedan en tiempo tenía pocos años pero si me acuerdo perfectamente ok para que a estas alturas de la vida él tenga un injusto porque él estudia también él ve también las cosas y sabe también de tradicional porque no solamente que estudia sus nietos que tiene y su ahijado que tiene que tiene otro tiene a santo lópez que hizo antes que yo en venezuela que es un periodista una gente muy incluida que fue a Nigeria mira mi padrino y tiene conocimiento de cómo es la ceremonia mi padrino félix cancio fue a Nigeria está reconocido allá lo reconocieron a él él disparó tremendo discurso en cuanto a infar tremendo conferencia tremenda conferencia tremenda conferencia de infar y entonces le regalaron un traje de los que usan ellos mi padrino era el mazón mi padrino mazón era más feliz félix cancio lópez y fatal a mí año 90 y pico empezaron a ir fue en el 90 y pico cuando empezaron a ir a Nigeria no antes félix 86 87 cuando murió el difunto el abuelo mío cuando murió el que murió en el 63 fue Guillermo y félix cancio cuando murió en venezuela félix cancio murió en el 90 y pico 80 y pico que empezaron a ir a Nigeria él fue uno de los primeros que fue a Nigeria y está reconocido como que te voy a decir cuando él lo tiene todo anotado aquí no está soledad aquí la palabra la palabra cuando la verdad tú sabes que está ahí cuando la verdad es la mentira se tiene que esconder yo no sé que se va a meter la mentira pero no sabemos la mentira oye bendiciones y larga vida caballero aquí nos sentimos sumamente orgullosos de que nuestro hermano aquí haya hecho este momento posible y los oumbo que nos ha abierto las puertas de su casa y en la casa del cigua y en la casa del cigua y en la casa y en la casa y en la casa y en la casa 49 años de ifa exacto como batalá 49 años de ifa caballero estamos aquí deleitándonos de una conversación y 55 de ocha y 55 de ocha en la juega levada hace 17 años y estamos en la juega caballero solo que pasa en la juega queda en la juega pero bueno quisimos compartir con ustedes este cariñito fíjate mi padrino muere en el en el 90 y más o menos el 95 94 o el 95 porque ya al final del 80 y algo ya estaban yendo el cierto cubano estaba aventándole a Nigeria ya porque santo y su ifa el 10 el 7 15 del 95 y yo 28 de diciembre y yo 96 un año después yo tengo una pregunta los avalados que llegaron a Cuba no fueron reconocidos no son personas que podían tener conocimiento que ahora están diciendo que todas las cosas que trajeron están equivocadas que los nigerianos dicen que estamos equivocados no tienen valores esos avalados que llegaron a Cuba los nigerianos vinieron a Cuba pregúntame pregúntame que hay quien te responda está buena es maestro es maestro se le toca al maestro una de las partes principales aquí Miguelito Fueble Otica él tomaba mucho pero el padre le pagó para que un africano le enseñara todo lo que era ifa y Angelito y Miguelito Fueble trabajaba con Cundo Sevilla con Belica acá allá en en Palmira en Palmira en Palmira entonces Miguelito se enfrentó con varios avalados creo que con este con Oveché el que se dio la jicotea con Fran mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo y le dijo ustedes tienen que tener cuidado porque los nigerianos ya se están colando aquí a robar cosas que ellos no tienen vaya ceremonia que verdaderamente ellos no tienen que ya habían no tienen como que perdido como que lo habían perdido entonces como nosotros si ellos vienen aquí a sacar todos esos datos porque nosotros vamos a hacer lo que dicen ellos si ellos no tenían wow ahora yo quiero que me diga hazme que cosas podemos sacar nosotros de ellos cuando nosotros tenemos el ifa criollo que fue reconocido también por ellos ché estamos eso es todo lo que le puedo decir ahora mismo este mismo como le llaman al comer miel de este que está allá araba de Cuba araba de Cuba pero quien hizo la araba eso es que me estoy entrando ahora mismo dice él que él es araba de Cuba araba de Cuba resulta que puso una asociación cuya asociación tienen que pagar 200 pesos mensuales entonces le dijo a este a Camacho de que él no se podía tirar oscueles que él tenía que regirse por la letra que sacaban ellos en el mes de julio o en el mes de junio junio por la letra de junio de la asociación es por lo que él tenía que regirse así que el babalado no se puede tirar oscueles no pero también está el nieto mío está el nieto mío que era cómo se llamaba este Jorge usted me habló de él creo que él era y cazado no y cazado me dice a mí viejo ya tiene que retirarse y yo yo me retiro cuando los cojones me dé la gana ah che así se habla así se habla el boludo así se lo dije yo a él dijo qué falta de respeto tuyo mandarme a que me retire de hacer ifá yo me retiro haciendo ifá muerto así que vaya son cosas que hay que decirla y él no sabía mucho de ifá él lo que estaba era me me cantilizando con este con con el alabá de pero como que no le daba el tanto por ciento entonces buscó el que me había faltado respeto y todo para pelearse con él pero según dice según dice el hermano camacho al final se separaron ¿no? se separaron si están separando los problemas de acusador si problema económico ese nada más que me da dinero entonces le cobró los cuatro mil pesos a camacho dice no quizá tú sabes bien que se demora para resolver y ver el resultado y todo entonces camacho se le presenta la primera situación que se le presenta camacho es que él se está divorciando de la mujer que trajo de Cuba cuando él empezó en ese lugar en Tampa en el negocio de Tampa pero que cuando estaba allá en New York le dictó el corazón de separarse de esa mujer y hoy a mí no hay fama más grande que el presentimiento que tenga uno el presentimiento que tenga uno hágalo o fue un batrupo o fue un viroso creo que es para que usted vea el presentimiento y por un qué le parece yo trabajo por presentimiento yo le digo las cosas a la gente y la gente hace o cree que yo no voy a estar atrás de las dos pesetas si viene si lo hizo bien y si no lo hizo allá hay con la condena ahora con el que yo me enfado con el que está enfermo ningún babalado hace lo que yo hacía en Cuba ninguno buscaba la gallina buena por un lado pero gallina que era gallina y allá en Cuba se daba nada de inyectar ni nada de eso echaba le damos la inyectale como cree usted que yo limpiaba y entonces le echamos una jícara entonces la sangre que ya estaba ahí toda ya yo le echaba agua al diente y con la misma tenía la jícara porque yo salí a buscar la hierba yo no pagué nunca hierba y entonces cogía la jícara de miel y me la tomaba ahora todo el mundo me pregunta ¿y qué hiciste tú? y yo que me crié con leche chila y es verdad que me crié con leche chila pero así el respeto en cuanto al problema del santo que muchos se quedan azorados que es como yo tengo 93 años y aquí se corrió también que yo me había muerto te dieron 20 años más te regalaron te hicieron un embot le hicieron un embot y regalaron 20 años más estuvo una regadilla hace poco propia de los años ¿en qué mes fue? ¿en qué? la regadilla que usted tuvo como tiene con derecho tiene la maquinaria a fallar ¿no? fue en noviembre noviembre del pasado no, 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 no abril abril pasado y vinimos de la florida yo llevo poco tiempo aquí no, nosotros plantamos aquí en abril sí, pero no, en casa de Galgaria sí en abril pero cuando vinimos de Camacho cuando vinieron de Camacho se puso malito una regadilla que tuvo ahí de la... sí, sí, sí eso fue como en... bueno eso fue como como en noviembre en mayo en mayo pasado mayo del año pasado y le hicimos le hice el goma el tablero pero anteriormente le hice pararlo llegamos en... vinimos en... en carro vinimos en carro de la florida los dos hijos más... que tiene aquí más... bueno, más chiquitos los más cerca que tiene aquí que somos nosotros le hicimos pararnos y por ahí le dimos... un llegado a Ilio Guere ahí lo... tú sabes con cuatro partes y todo y ahí con la misma me senté le hice el bong el tablero a él ninguna hija nunca le había hecho el bong el tablero y ahí está mira, qué clase de privilegio ¿eh? ¿eh? qué clase de privilegio y ahí está y eso fue una recadida pero bueno tenía... ¿pesaba cuántas litras usted? 248 ¿y estaba un poquito pasadito? o sea, había descuidado un poco 74 180 está pesando ahora 174 180 y eso 93 mi hermano ¿qué más le podemos pedir? ¿cuántos 24? ah, no, y lo que faltan por venir le faltan... ahora en enero 18 cumplo 94 años estamos en el 18 ¿eh? en el 18 ya ya estamos en el 18 ya Apure, hay una pregunta un cariñito que nos pudiera que nos pudiera compartir con todas las personas que hay conectado ahora mismo aquí con nosotros que estamos aquí presentes ¿qué recoge usted? tal vez la pregunta tome un momento de reflexión ¿no? ¿qué recoge usted en poder de gratitud de haber usted poder guiado su vida ¿no? su destino y y cumplimentar con usted mismo ¿no? como ser humano como persona socialmente espiritualmente que ¿qué mensaje con 49 años que tiene a usted iniciado dentro de IFA 55 de 8 ¿no? de 8 yo no había ni nacido ninguno ninguno ¿qué recoge usted que tú puedas decirle a la humanidad ante esa situación a la humanidad ¿qué consejo tú le puedes decir como decimos nosotros para los pinos nuevos quiere decir las personas que hoy andan buscando fe que hoy las personas andan buscando saber de esta religión ¿qué fue lo que lo ha llevado a usted más allá de su conducta ¿no? el poder recibir la bendición más grande que es el llegar a la longevidad no, el poder el poder llegar a esos 93 años a mi 94 fíjate bien lo que te voy a decir ante esa situación de poder llegar a los 93 y pensando en los 94 ya están ahí ya están ahí por lo regular los IFA que yo hice y estando ya que ya yo había hecho IFA nunca me olvidé del ángel de mi guardia en segunda siempre para IFA se piden dos aure sale como luz como luz se da una queda una esa una yo busco del dinero que yo gané compro un chivo se lo doy al igual con todo lo que lleva pero también se lo doy al batalar con todo lo que lleva y al mitad esa chiva esa chiva esa es una la otra el comportamiento y la educación que me dieron en la escuela las pía de Guanabacoa las sigo llevando el respeto a todos los mayores el respeto a todas las mujeres y a los menores también el respeto a todos los niños porque a un niño hay que oírle lo que dicen y hay que atenderlo porque aquí todo el mundo nace con el ángel de su huelga todo el mundo nace con su parte espiritual pero a un niño hay que oírlo porque es una advertencia que le está dando a un mayor y el mayor tiene que reírse por el niño quienes fueron los que le ganaron la guerra al diablo no fueron los imagos no los imagos entonces hay que atender a un niño no hay que atenderlo y a un niño mi padre me enseñó que a todo el mundo a todos los mayores había que decirle usted hoy en día todo el mundo te dice tú te dice tú te dice tú yo a un niño le digo usted a una mujer le digo usted a cualquier persona a ti que eres más chiquito aquí digo chiquito ya medio viejecito chiquito medio viejecito usted y ahora entra un niño ahí le digo a usted esa es la parte primordial del babalau el babalau no puede estar enamorando a la santera que está trabajando muy importante ese consejo muy importante ese consejo el babalau tiene que respetar también el que la persona que le va a hacer y va que esté bautizado un punto que antes que cierres ahí vamos a tocar ¿por qué? antes que cierres ahí vamos a tocar hasta para darle guerrero y darle mano de infar la persona tiene que estar bautizado primero eso de que dice que en el mar que en el río que se bautiza no tiene que estar bautizado porque el día de mañana que necesita la fe de bautismo porque tiene rol en en su inscripción de nacimiento la fe de bautismo lo salve porque eso queda archivado el bautismo yo hice mi primera comunión fui recibí la la otra que es un miércoles ¿eh? la hostia ¿no? no, no la primera comunión la primera comunión si, aparte de nuestras tradiciones esas son nuestras raíces en mi tiempo se usaba mucho también una asignatura que era un bandado una asignatura que es humanidad entonces al ser humanidad estamos en vivo pero todo está bien al ser humanidad quiere decir que te enseñaba a como te tiene que sentar en una mesa como tienes que comer andar limpio todas esas cosas enseñaba ese librito que ya hoy en día no se da se enseñaba también la caligrafía punto y cabo y tinta y hoy en día no se hace nada de eso letra siempre tanto de ocha como de yfa eso le da una buena conducta al babalado no ignorar nunca un mayor así esto estés donde estés porque siempre lo tiene que muy igual el punto que estaba que queríamos tocar era ese punto muchas personas preguntan muchas personas preguntan por qué tenemos que ir a la iglesia y muchas personas dicen porque dan respuesta sin lógica todos tenemos que ir a la iglesia bueno que tocaste ese punto entonces tenemos que ir a la iglesia porque esta es muchas personas dicen afro cubana pero el lado afro cubano ejercemos muchas cosas nosotros somos más afro católicas todos tuvimos que ir obligados a la iglesia para poder ser libres es un punto que muchas personas no abarcan y lo dan como quiera que lo dan y no dan una explicación correcta somos afro católicos porque si no fueran si no fueran si no fuéramos afro católicos no celebramos el 4 de octubre como si fuera a Santa Bárbara y se lo estamos celebrando 4 de diciembre 4 de diciembre como si fuera 4 de diciembre no hiciéramos 8-1 con la fecha del 12 otros el 8 otros el 5 no estuviéramos con las cosas 4 de octubre a San Básico 4 de octubre a San Básico sí pero quería referirme a diciembre a diciembre que es Changó todo está referido y San Lázaro a 17-17 todo está referido todo está referido una cosa con la otra con ese sincretismo por eso es que todos tenemos que ir a la iglesia porque todo está convoyado con todo lo que es afro católico que me disculpen la equivocación que no me acordé de la huerta y de Changó pero para que sepan otra parte que le voy a aclarar también hay personas que cuando van a ser santos lo primero que hay que hacer es ir por el campo espiritual entonces en el campo espiritual tiene que darle misa a todos sus mayores muertos tanto por la iglesia como espiritual entonces después hacerle una investigación al neófito que va a ser santo porque hay personas que tienen que rayarse en el palo mayombi y sin embargo lo obvia obvia de eso para que no demore la entrada de dinero de la huerta ¿estamos? entonces hay que hacer las cosas correctas para poder llegar a la edad completa como hizo pensada orden de las burias para poder llegar a la edad que yo he llegado y la que pienso seguir llegando te vamos a hacer otro video a los 100 años a los 100 años y vamos a tomar champán esa la vamos a hacer con champán a burias la pregunta que usted hizo y fue un tema muy importante ¿verdad? cuando usted dice digamos ya nosotros iniciados en yfa como sacerdotes yfa el día de mañana x ¿te digo? porque esto ha sido un tema que yo he tocado en diferentes puntos no he querido profundizar mucho porque yo soy de la manera que por eso yo soy agudo humilde yo le pregunto yfa y si fami me dice tírate que das pie yo me tiro si no no le pregunto esa es mi respuesta ¿no? ahora pero cuando tú estás iniciado digamos en mi caso yo estoy iniciado yo soy homo chango mañana yo le voy a ir de comer a chango ¿verdad? yo puedo llamar un oba y por un polla para que chango me hable y por un polla ¿verdad? y por un polla ¿por qué la generación de los babalados de hoy obvian tanto la parte de la hocha como que la hocha nunca existió en su vida que su itano ¿qué nos puede decir de itá? ¿qué nos puede decir respecto a esto? fíjense bien lo que les voy a decir en cuanto al problema en cuanto al problema de itá todo lo que se dice en estera en hocha más tarde o más temprano siempre se da hocha es una carrera pero hocha necesita que también haya un respeto a la hocha que hace el agot que pasa para el fa sino que no haga nada y se tira la deriva pero también todo lo que sale en ifá eso también se da pero nunca uno debe de despreciar el ángel de la guardia de uno ni los muertos que lo asesoran a uno usted explica la esencia que usted siempre nos ha enseñado de que el mínimo como mismo vamos a hacer dentro de poco a la gente de la guardia se le sacrifica antes del cumpleaños y si tienes la posibilidad como usted siempre ha llamado Angelito que yo lo conozco porque tú eres mi isle yo recibí isle siendo bajo alado como un santo espino esa es otra cosa que siendo bajo alado podemos recibir santo doricha yo recibí yo recibí yo recibí yo recibí yo recibí yo recibí yo te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo y perdona que te cortara fíjate lo que les voy a decir cuántas veces te lo digo con una batalada yo yo hice hocha en el año 63 27 de noviembre de 1963 entonces me pongo a soñar con que Yemayá me había dicho que fuera a casa de Ñiquita el cual yo soy padrino del cuchillo de Ñiquita en hocha para que le tirara santero santero y fue angelito el o o ya el que me hizo toda la ceremonia y todo salí o sa quiere decir las cosas en el aire pero resulta de que una sobrina de mi esposa Rosa Martínez Ruzindo resulta de que tenía hecho chung pero chung me defendía a mí y no la defendía a ella entonces que resultó que una sobrina cumplía los 15 años que se lo celebraron en el reparto mañana entonces que sucede que yo voy para Marianao para allá para donde estaba lleno para donde estaba lleno entonces resulta de que para ver lo que había que hacerle a una a una muchacha hijada mía que tenía que hacer hocha o chung a ver si tenía que hacer algo con la prenda o algo entonces le dije a mi esposa espérame que yo regreso enseguida entonces me deja la comida y me dice me vinieron a buscar y me fui entonces como hombre yo dije si no si no me oye la palabra mía que yo le dije que no se fuera que yo venía temprano mira que sigan ellos en su jumba entonces yo me quedé en el portal tú sabes con quién con Pedrito ahí conversando y conversando en el portal de venta no en el portal mío de mi casa no en el portal de agua entonces quien te dice a ti que oye me costó trabajo para dormir primera vez en mi vida que me tomo un programato para quedarme dormido entonces cuando yo estaba en ese interno de me tocó la puerta me dicen oye abro la puerta y me dicen Rosa está en el en la benéfica y entonces yo le contesto está muerta y entonces resulta de que me dicen a mí que en ese choque murieron cinco la marca de ocho hay que tener fe en lo que dice ocha hay que tener fe en lo que dice el orillate que está asesorado por un éxito que lo ayuda y que sabe el caracol y ha sido juzgado a través de los babalados si porque una cosa es la mitología del caracol y una cosa es la mitología de ifá que es lo que estábamos hablando ahorita que se ha perdido la esencia de rescatar esa mitología del dilogún entonces que sucede porque obbeché no es obbeché es un le tonti es el al del exponente por eso que está ahí tonti es el al del exponente es la diferencia somos medis los babalados porque cada vez que te haces siempre va a ser medis cuando vas a hacer el dilogún primero es una tirada y la otra por eso es que es tonti al del exponente bueno te voy a decir una cosa lo que usted me dijo a mi yo llegué de Yabó a casa de mi padrino el año 95 a finales verdad o principios del 96 gracias a una señora que yo quiero muchísimo que se llama Noessi Onigemaya y lo primero que me dijo a mí llegó a ver que yo estaba estudiando la primera pregunta fue que yo estaba estudiando entonces yo me sorprendí bueno yo verdaderamente estoy estudiando muy poco de la religión estoy muy chiquito que usted me recomienda y él me recomendó estudiar el caracol y que si quería hacerme de Ifá en su casa no quería enterarse que yo estuviera estudiando ningún libro de Ifá palabra santa yo me dediqué a estudiar el caracol eso en el camino de la vida religiosa todavía se lo agradezco porque tengo muchos ahijados que siguiendo el linaje de él y de los ancestros le siempre le indiqué igual en la rama de nosotros que tenga ocha siempre lo más hay que decir que trate de hacer santo antes de hacer Ifá para que mañana no tenga mayores problemáticas con respecto a hacer ciertos cánculos a mi casa en el 1996 ¿96? pues tu papá está ahí tu papá te cogió te cogió tu papá te cogió tu papá tu papá está ahí y si Ifá que hice el 28 de diciembre pero yo veía antes si tú llegaste mucho ahí me dijo bien claro ¿está presentado el tambor? y yo le sí y dice ah bueno ok y qué pasó no nada y dice no no entonces está bien entonces es decir que la presentación del tambor hoy se veamos a laña hace muchos años ya no también sé por qué y fíjate que todo el que llegaba a mi casa para hacer Ifá lo primero que yo le preguntaba ¿tiene santo hecho? y si me decía que no cuando usted haga santo venga por aquí todos los vallados que he ido a Ifá todos tienen santo coronado nada de lavado hay un error también que están muchos avalados cuando bajan un santo lo están haciendo con Adelé con con Inquini eso es un error en la boca del santo es el el caracol no sé cómo no sé cómo están haciendo eso es un error mira el problema este es el siguiente y hay que verlo bien 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 el santo es una carrera práctica para luego después poderla ejercer en Ifá es una carrera más profunda que la del santo y abarca todo lo que se une y todo lo que se mueve en el mundo general de la religión de la religión y del mundo ¿qué le parece? pero hay que saberla llevar con respeto amor y cariño ¿qué tú haces con mucho dinero cuando tú te mueres te lo llevas no te lo llevas ¿qué tú haces con una casa que la ambición de la casa tú no te lo llevas y nadie sabe para quién trabaja? yo hice mi casa la señora mía no quiso venir porque tenía el libro y mi padre siempre me dijo el que cría pierde el pan y pierde el pelo este es el único funno que quería volver y desagaran los ojos y desagaran los ojos y dejó su casa construida de desegocimiento construida sí, sí, sí y yo pensaba poner otro piso arriba para dejar entonces la parte de abajo para lo que fuera no estaba yo en la casa no, está fuerte y date cuenta que está arriba de piedra y aparte tenía su patricito y entonces el cuartico el cuartico de la ganga ahí es donde ya había los de la gente ahí me enseñó a montar los hechos en ese cuartico que tiene su prenda ahí porque él fue palero antes de eso con la prenda de Luis Santa María no, no la prenda de Antonio de Antonio de Chacón padre de Quiza cuatro vientos Luis Santa María fue de ocho tronco mayor de la institución de Santo Cristo de Bombeara repítaselo 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 mi padrino de prenda fue Antonio Agramonte Chacón padre en Quiza cuatro vientos que ya fui de la institución de Santo Cristo de Buen Viaje quien visa quien venció es que me dio a mí un resguardo vi el resultado del resguardo cuando llegó el 28 de antes que llegar el 28 de junio le dije viejo qué va a hacer dice no sé con qué se van a poner la gente fui al matadero de Guanabacoa que estaba al fondo de la cotoba compré un chivo me costó como dos cincuenta después compré dos cincuenta y yo estaba desde el año cuarenta y tres con él wow tú caminaste entonces qué sucede que él hace así coge y me dice chico no sé qué cosa después coge y me regala un un empullito que es el resguardo de prenda y después me regaló una prenda para que tú derriaras y yo estuve jalando por la prenda en condiciones pero bueno yo la llevé de corazón le llevé ese chivo al viejo de dos con sus dos gallos su agua tiente su vino seco su tabaco y vela entonces todo el mundo tenía reuma para la fiesta que celebraba para la fiesta que celebraba el viejo de 28 amanece el 29 Antonio agramonte chacón le dio torete a una mata de ceiba que tenía en el patio y ahí mismo puso la prenda y comió torete era un hombre muy sincero siempre me dijo a mí hijo te voy a dejar esta prenda y te voy a dejar todo esto para que te defiendas pero yo sé que tú tienes que pasar el otro nunca me engañó pero yo todas las noches iba por allá por su casa y le pasaba la mano por los pies porque padecía de un pie fíjate entonces bueno pasó eso le iba a dar un machetazo a la mujer que tenía y en eso llego yo le digo ¿para qué usted está afilando ese machete? no que mire un momentico usted tiene que ver mirar por todos nosotros pero usted no puede caer en ese vacío usted es tata usted no es un cualquiera y usted hay que respetarlo y entonces se así cogió y retiró el machete entonces se casó se enredó con otra mujer y entonces fue para allá para la cuegita que estaba como a llegar al cementerio de los judíos pero un callejón cae por ahí entonces la actividad del chivo disculpe que le interrobo entonces la actividad del chivo todo el mundo dice uño que rico está ese chivo óyeme pero que rico está eso bueno todo el mundo afilándose los dientes pero nadie puso nada no no imagínate claro nadie puso nada yo andaba por ahí monta el perro de prenda y me manda a buscar ponga la paila él montaba allí y yo aquí dice urdia y entonces empezamos a comer comía yo y comía urdia y entonces con la misma hace así dice malas oye esa chanda se sonaba aquí y todo el mundo tenía que salir para la calle y para afuera dice ataque masimene un poco me tomo la botella dejé un poquito así entonces quien te dice a ti que con la misma hace así coge y dice porque me mucho tabaco de zunga por ahí tráemelo para acá y empieza a echarle de mucho tabaco a enredarlo todo ahí en el chivo en el chivo entonces con la misma dice vamos a echarle un poco de chamba y le echa chamba pero en condiciones le vació la botella dice esto monte chiquero sabana entonces el chivo me olía una vaca comió usted y él dice si yo un yerno y usted se lo merece entonces bueno pasó ese tiempo entonces llega el momento que me dicen a mí se murió el viejo va que me avisen enseguida yo van, corro y empiezo a avisarle a la gente y todo pero compadre este mundo tenía reuma y dígale yo a la funeraria en la funeraria Menéndez porque allá había dos la de Franca y la de Menéndez dígale yo porque yo estaba en buena situación digo mira chico mañana yo te pago tu el entierro y él me daba lo que yo quería porque conoció a mi padre yo conocí al padre de él el padre de él conocí a mi a mi padre también y vaya estábamos familiarizados y yo pagué el entierro del viejo cuando llegó el momento de la prenda para acá y la otra prenda para allá y la otra prenda a mi no me tocó nada pero bueno ya me había dejado la prenda que oye cada vez que yo la riaba yo ganaba y tuve bronca con Palermo porque tuve bronca con Ancadio que era uno mencionado allá en en Guadalajara Ancadio oíste era San Antonio sí creo que era San Antonio Ancadio era de lo que se montaba con el lenguaje iba a frigidaire y sacaba una Coca-Cola y se la tomaba Ancadio era uno de lo que una mujer allá jovedora y así le quita un peso de la frente y pasa después y dice oye cabrón me quitaste el peso montado el bro en clase de guadalajara que le ha supuesto a quien le hace entonces viene una mujer y dice poño que estoy separada de mi marido que esto que todo y dice no te preocupes por aquí que te voy a hacer un trabajo ahí en la frente trabaja en la frente y yo que come a la prenda y con el pecuoso de la prenda la doy en su parte y Ancadio se tibla a la mujer y le sale Imahua ay 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 Imahua le salió Imahua entonces vienen para acá para los Estados Unidos y Ancadio Ancadio desesperado por ver a sus hijas y eso entonces llega un momento de que Ancadio va a dar la entrada a unos guerreros en una casa y estaba medio pero el marido se la llevó y el marido estaba atrás de la cortina y le metió par de puñalas por aquí por la espalda Arcadio Arcadio que le parece Arcadio vivía en Bertemate Bertemate entre Corrales si entre Corrales y Corrales ahí vivía ahora que estás hablando de eso antiguamente que estás hablando de los guerreros el Santero también entregaba guerreros igual que el Bavarado bueno yo te voy a decir una cosa el Santero nada más que lo que podía entregar era el Ecuador Ogún y Ochose eso era lo que entregaban los viejos los viejos de antes ahora usted iba a recibir su mano de IFA le cargaban el oso quien levanta IFA quien levanta el COFA quien levanta la mano de IFA no lo levanta con oso entonces el Santero está obligado a a cargar eso no bueno y por qué el Santero le echa esta peonía al oso esa es la discordia que tienen en toda la vida de todas las personas porque la peonía es abu no porque el oso es abu por eso lo carga el babalado pero si eso está señalado el oso es abu incluso el usuario que se hace oso tiene que ser con 16 babalados con 16 babalados entiendes el babalado está ahí que es el que tiene que cargar el oso que es el facultado quien es el que te levanta cuando te entregan IFA que te levanta el IFA quien te lo levanta el oso nosotros somos los que estamos facultados al arroz se levanta IFA y se baila oso en una mano y urula en la otra muchas personas muchas personas piensan que cuando te piden el gallo y la paloma es porque gallo y paloma para los guerreros no es gallo y paloma para oso la gente se equivoca en esa parte ahí pero fíjate yo pido dos palomas y boró voy a y boró para los y la directa hay veces que la de Ogum se come pero la de Osu Sara y a lo mejor Osu la pide asada está bueno ese tema también pero nadie pregunta por eso alto para la basura aquí en los Estados Unidos se acostumbra a que los animales se echen en la basura nananines a un candado eso es por no trabajar no sacan a che ni sacan a che ni sacan nada para la basura quien te dijo eso si el santo hay que presentarle lo que tu le dices y como tu baila el cuchillo eh y el santo dirá bueno y que me dieron sé que me dieron sangre pero a mí no me han dado resultados de lo que me dieron y esos Hs mismos hay que sacar para hacer el cifeto así que esos Hs son importantes entonces que sucede que ahí se saca también el huesito el huesito el huesito el huesito el huesito el huesito la enfermedad y todas las cosas ¿estamos? y las cruces y las heridas y las cruces también quedan fe y cuántas veces no te peiden la cabeza de la onco del ecuado y cuántas veces no te piden la de el ángel de la guardia de el ángel de la guardia así entonces ¿dónde tú la vas a buscar? a la basura eso es más así como se está haciendo no por eso yo te digo y se tejían tripas que ya no veo ni eso ya no veo ni eso se tejían tripas ya no veo ni eso ¿tú sabes lo que le pongo? ahí cuando le pongo en el ¿qué le llamo? el ache a los santos el ache a los santos ¿tú sabes lo que se le pone? se le pone el ache y se le pone eco pero el eco hoy en día no hay quien lo sepa hacer o no lo quiere hacer pero yo entonces llevo un ichu un ñame y le pongo las pelotas ahí le guardo las tres pelotas a chango las seis pelotas a fulano a fulano así sucesivamente pero siempre se lo pongo en esa forma que hoy en día son pocas las casas que el doce pero sea se lo ríate él va a hablar si o el doce lo que la va a hablar y se fue no importa lo que hicieron asío o no es así Padrino, ahora tenemos la caliente. Para cerrar caliente, porque hay que cerrar caliente, porque hay muchas personas comentando, muchas personas que quieren saber. Y vamos a cerrar con algo que es un tema bien elástico, pero creo que es de utilidad ahora mismo para la sociedad y más para la mujer. En sus tiempos de iniciación, digamos, vamos a recalcar, 49 años atrás, se veía la mujer iniciada dentro de IFA, la mujer Iyan IFA, como sacerdotisa de IFA. ¿Qué no te acuerdas? ¿Ya estás enterado de que las mujeres se están iniciando en IFA y hay cultos de Iyan IFA? Sí, estoy enterado también que una mujer viene a recibir COFA. Bueno, de salud meye, yo entiendo que son dos. Estamos hablando de hace 49 años, oye, yo entiendo que son dos. Viene a recibir uno, una ley, una mano de IFA. Hay quien da 20, y hay quien da 19. Yo doy 19. Yo también doy 19, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, por el modernismo que tenemos, ponemos un... ¿Cómo le llaman? Un COFA. Un COFA y 16 atelier. ¿Qué cosa tú le estás dando? Si tú no le estás dando, si salió Meji y tú le estás poniendo OCA. Y por un boya, y el nombre es CO, que quiere decir no, FA. Quiere decir que no hay IFA. Quiere decir que no pueden haber 16. Es COFA, es la palabra. Buen tema ese. Es COFA. Entonces, es la palabra. Ya ahí, es igual que cuando le vas a dar entrada. Ya, el que es Meji, tiene que darle dos. En Cuba se estilaba de que no eran dos, eran tres. ¿Cómo no sabías eso? El yubón, se tenía que llevar una gallina. Para dárselo a su rueda. No sabía desarrollarlo. Pero, ya hoy en día, no se pide nada de eso. Y aquí, mismo. Si es COFA, Meji, dos. No, y tampoco se está viendo que... Si es COFA, Oca, uno. Es así como soy yo. Porque para qué yo voy a tener una tanda de gallinas. Pero, fíjate también que hay otra cosa que no se está viendo. Que la yubona, en los Itaces de Santos, ya no se lleva. Ni la que hace la libreta se lleva a sus dos palomas. Ni el yubá se lleva a su gallo. Ni la otra persona, la yubona, se lleva a su gallina. Ya eso no se ve tampoco. La que escribe a sus dos palomas, yo no lo veo. La yubona que se lleva a su gallina, tampoco lo veo. Bueno, el yubá que se lleva a su gallina, tampoco lo veo. Vamos a hablar de un predifato. El día de Yoyé. En Cuba, siempre yo he visto. Que se hace el cantero de Yerga. Yerga. Y se buscan... La yubita que lleva. Que le vuelan. A poner los siete ahí. La plata ahí, la yubona. Entonces, ¿qué sucede? Que tampoco está una calabacita. Se fue a las ocho. Todo eso mismo. La calabacita se fue a las ocho. Fuera. Se fue a las ocho. 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 Y aquí en los Estados Unidos, se está poniendo una forma que no se puede permitir. Un saco de eso de... De tierra de Honduras. De tierra de Honduras. Lo atiran ahí, así. Y arriba le echan la tierra. Se lo vio a él. Arriba lo echan la tierra. Entonces, cuando viene a él, pan. Llevarlo todo eso. El nombre lo dice. Y lo tiran. ¿Oye? ¿Cómo? No es el anjo. ¿La tierra la botan? La botan. Porque no hay patio. No, pero cuando usted fue... Cuando usted participó en Tampa de Cifar, que participó mi hermano Camacho, usted y yo con él la tierra de Honduras, eso fue en Tampa, ahí. Y habiendo tierra, habiendo patio, habiendo... Pudiéndola hacer en tierra. No, no, yo no fui ahí. No, no, fue que fue ahí. Habiendo... A ver, eso cuento me lo hace ese hermano de Cifar, que él va a participar. Y cuando él va a hacer... Le dice, bueno, para preparar el cantero, ¿tú sabes? Le dice, no, 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 no. Él lo va a hacer en la tierra, porque había tierra en el patio. Y dice, claro. Coges el saco ese que está ahí. Coges el saco ese que está ahí y riega esa tierra de un ripo que está ahí, que es ahí. Y ahí se para ahí. Agüita. Oye, porque me han secado la boca. No, si no estamos en el estando aquí con tu historia. Está pariendo un agú nuevo. Me han secado la boca. No es un nylon, no es un asilismo. Nos han hecho navegar en el tiempo. Pues ven acá, Buri, entonces, en tu trayectoria con Babalados, así que te recuerde que en tu trayectoria trabajaste con Santeros, que a lo mejor ya no se encuentran con nosotros, ¿no? Porque a lo mejor muchos no están en los libros, pero fueron personas que igual sacrificaron su vida, ¿no? En poder guiar el destino a las personas. Y Santeros, que te recuerde, que te vengan a la mente. Primero los Santeros y después. Primero los Paleros, vaya. Ya me hicieron los Santeros. Sí, claro, si ya viene por jerarquías. Vamos allá por la tierra. Paleros, te puedo decir que por una parte, Arcadio tenía aquí. Paleros, estaba Seferino Mayán. También estaba este... Guanyane. Que era Paleros también. Chino Funes. Ya todo eso, el Chino Funes que está aquí. Aquí no, porque me estamos hablando de lo que es. El Chino Funes vive en Onichangó. Tremendo Paleros. Sí. Y está aquí en el Mayamba. Esa es mi rama de Pablo. Sí. Está aquí en el Mayamba. Briumba. Sí, Briumba Congo. De la rama del Chino Funes. Sí, sí. Entonces, ¿qué es el otro que yo conocí? Bueno, yo te voy a decir a ti una cosa. De Paleros a la vez que se murió mi padrino. Yo no me metí en más ninguno de las casas de Paleros. No, claro, es que usted pasó el Fa. Pero bueno, digno mencionar a los que yo iba a conocer. Sí, yo conocía a Seferino, Mayán. Conocía a... A este a... ¿Son de Guanajuato todos? De Guanajuato. Todos son de Guanajuato. Conocía a Centellita, coño. Yo no me acuerdo como Santiago, no sé qué. ¿Le decían Centellita? Centellita. Conocí a José María Castellano. Que después de estar en la institución de Santo Cristo de Buenvián, él hizo Batalá. Y a Tocu. Ya entonces en la hoja, Santero, Santero de Guanajuato, que puedan haber sido reconocidos de renombre. El renombre así, sí. Bueno, estaba mi madrina. ¿Qué? Estaba Belén Lloré. Uní chambo. Estaba también esta mujer que murió, esta... Estaba Candita la Matancera. Estaba Candita la Matancera. Esa me salvó a mí. Por luego Batalá. Por un batalá. Me leyó la oración de San Luis Beltrán. Me salvó por una... Y Magui, ¿no es el batalá? ¿Eh? Y Magui, Magui. Magui, Magui. Magui, también. A ver, ¿cómo lo va a pasar a ver? El jefe Batalá. Esposa de Eugenio. Que Eugenio era el estibador. Y más para acá, Estel. Estel sí la conocí. Estel Onichango. Estel era la mulatica delgadita. Estel, ¿están en vivo? Sí. Estaba mi esposa. Santa Espino, Arena. Natural de Sago a la Grande. Prima de Pedrito el... El Sagüero. El Sagüero. ¿Oíste? Estaba esa también. Estaba Niquita. Que tenía hecho Yemayá. Yo fui el padrino del cuchillo de ella. Que el Padre también. Yo conocí a Raúl Manzano. Estaba Raúl Manzano. Oriate. Oriate. Un excelente señor. Conocí en casa de mi Padre. Omo de Ocum. Oriate. Hablaba buen. Caralán. Buen abridor también. Y buen abridor también. Y muchas veces yo me lo he llevado. Y mi Padre no se lo llevaba a abrir con él. ¿Qué te parece? También esa zona era el difunto Lázaro Ro. Lázaro Ro. También tú... Bueno, Lázaro Ro era Oriate. Tenía hecho algún. Sí. Y él era... Tambonero. Cantante. 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 Una eminencia. Había que decirle usted. Yo lo fui y lo tengo a su santa loria. A ver. Nosotros... Pues una melodía de los dioses. No, no, no. También era cerca de él. ¿Cuál es la que yo siempre menciono? Elén Llore. Y esta que tenía... La otra que era... De todas las que yo le daba muy locas y toda la también. Marcos San Lázaro. Marcos San Lázaro. Marcos San Lázaro. También. Y baila. Esta también la madre de mi padrino que tenía hecho. Estaba Dolores Cuba San Román. Omo Ochu. Ochu Can Canille. Estaba hablando... La palabra. La gata. Estaba también... Mi tío y padrino... Salvador... Osta y Pedroso. Oni Changó. Como ya. Este era mi tío. Estaba mi mamá... Catalina... Osta y Pedroso. Omiyale. Omiyale. Yemaya. Como Batalá. Y para él. Y la marina... El nombre de la marina suya es el nombre. Ah, esta... Concepción Funes. Concepción Funes. Omiyale. 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 Yemaya como Batalá. Es la abuela del chino Funes. El chino Funes. Es la abuela del chino Funes. De ahí donde mi padrino tiene la hermandad con el chino Funes, la parte de Santoral. ¿No? No. ¿Qué me ha contado? La parte de... Yo lo conocía. Porque era conocido, pero también quien la hermana fue que hizo santo. ¿Quién fue que usted me conozca? No, la hermana tenía un santo. Que él lo trajo de allá para que le hiciera santo. Y entonces yo fui a matarlo. Lo que hizo la matanza. Ya, por la parte entonces... Así, así, así. Los vinos Pedroso, Pedroso. Valero. Y Sandero también. No habían hecho santo. Era Cabo de Agua de Central Providencia. Y por supuesto, Angelito, que le bajó el caracol unas cuantas veces usted. Cada vez que usted le da de comer a Batalá. Angelito de regla. No, Angelito está vivo. Pero bueno, es digno mencionarlo también. No solamente los silbaes. Los vivos también, los que están haciendo historia ahora, los que estamos vivos. Claro. Mira, mira lo que va a hacer. Ay, 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 ay. ¿Cómo es? Sí, porque no queremos también lo que iba a hacer, pero también merecen un respeto a los que también están todavía. No, los que estamos haciendo historia, claro que sí. Chach. Dice ahí lo que el padrino busca ahí. Dice William Erifa. Alború Alboe. Te manda saludos de los Oumbo. Dice Olúo, menciónale a Enriquito. Que hablaras a Enriquito. Dice, pregúntale por María Bequé. Ah, María Bequé. María Bequé. María Bequé. María Bequé. María Bequé, padrino. Te pregúntale por María Bequé. Dice, Enriquito que tenía la casa hijos de San Lázaro. Enriquito. Sí, Enriquito también era de Olavo. Era Palero. Era Gua, Gua. Creo que era de La Jata. Sí. En Guilla de Elifa. Enriquito era de La Jata, ¿no? Sí. Y comunista. Y comunista. No se lo olvida nada. No se lo olvida nada. Y el padrino le está saludando ahí. ¿Cómo se llama la señora? ¿Le pregunte por? Le pregunte por. Oye, bendiciones y larga vida, caballeros. Aquí es de La Juega. Aquí con el padrino. Aquí enriqueciéndonos. Aquí un poco de la historia. De donde ha podido él cabalgarnos. Y hemos tenido un diálogo aquí. Y súper, súper de verdad. Complacido ahí con mi hermano. Y los trupos ahí que hizo todo posible. Y los humos. Y el maestro. El maestro ahí buscando en su libreta. Cabrero, no me van a pensar que ustedes que es mentira. Él está ahí buscando ahí por fecha y todo. El maestro está activo. Y son 94, mi hermano. Son 94 años ya. Y 49 de Ifá. El cual para nosotros es un privilegio, ¿no? El poder enriquecer de estas vivencias. Y compartir en este diálogo. Ya que Ifá se trata de eso, ¿no? De unificación. Y es lo que estamos haciendo. Unificando y enriqueciéndonos aquí de... ¿Por qué que no estén angelitos aquí? De la bendición aquí del padrino aquí. De sus historias. Bueno, se lo va a mencionar. Hemos cabalgado. Hemos cabalgado por muchos laberintos, ¿no? Ah, pero no. Y adelante, maestro. Y muchos que no son cubanos, tal vez no puedan entender este diálogo. Pero simplemente estamos hablando de las raíces del maestro, ¿no? Y su desempeño en el crecimiento de la diáspora de tradiciones afrocubanas. Y ahí tienen ahí caballeros y los hombros ahí. Una pila de gente ahí saludándote y los hombros. El grupo en medio y guarda. Están saludando por aquí. Saludos a todos. Un saludo. Saludos a todos. Nosotros no estamos en Valencia. Él quiere coger like. Sí, él está para like. ¿Está para like? Nosotros no vivimos eso. Ay, hermano. Vale, yo no me diga. Dice, José Daniel, he disfrutado toda la transmisión. Gracias, mi hermano. Dice, Adonis Puebla, saludo. Yo lo quiero. Ah, ese es Adonis Puebla. Adonis, el hijo del chivo. Adonis.